Un auto que va a 40 kilómetros por hora lleva una ventaja de 75 kilómetros por hora a otro que va a 65. ¿En cuánto tiempo alcanzará este al primero? Lo van a alcanzar al primero, así que este que sea el primero, le podemos colocar auto 1, ¿verdad? Ya está, auto 1. Acá el auto 2, entonces, que lo está persiguiendo, ¿verdad? Como lo va a alcanzar, entonces, tienen que ir en la misma dirección. Ahora acá, ¿qué distancia lo separa al comienzo? Dice que tiene una ventaja de 75 kilómetros, entonces, 75 sería esta distancia, ¿verdad? Listo. ¿En cuánto tiempo? Como van en la misma dirección, puede ser una de estas fórmulas. Y como dice que lo va a alcanzar, tiempo de alcance, acá abajo. Esa es la fórmula, sería tiempo es igual, en la parte de arriba, la distancia. O sea, lo que lo separa al comienzo, que es 75. Abajo va la resta de las velocidades. A ver, la resta, a ver, uno iba 65 kilómetros por hora, el otro 40 kilómetros por hora. Es el mayor entre el menor, o sea, 65 menos 40 es 25. 25 por acá. Divides 75 entre 25, queda 3. Ahora, el tiempo en que estaba dado, en horas. Por eso, el tiempo también está en horas acá. Así que, en 3 horas lo alcanzará. Y listo. Respuesta final. Final.